de lunes a viernes aquí estamos mostrando un poquito de aquí son los puentes en la los puentes Marcovia aquí vamos un poquito de Honduras así que pues ya lo saben mi gente un poquito de mi pueblo estos se llaman a los puentes en Marcovia miren esa es la sal esta es la sal aquí estamos visitando en mi pueblito en los puentes así que ya lo saben Radio Globo con sus frecuencias a nivel nacional escúchenos en 88.5 FM Tegucigalpa y zona central Radio Globo para toda Honduras y el mundo vía satélite mantente unido a tu familia en Honduras sin importar lo lejos que estés con nuestra red de remesadoras para que envíes fácil rápido y seguro Western Union MoneyGram RIA Intervex Maxi y más en toda Honduras o 24-7 en Zara APCO